Aunque el año anterior el municipio de El Salto fue uno de los que presentaron problemas con la recolección de basura durante las fiestas de sembrina por el incumplimiento de la empresa CAPSA, la presidenta interina Maritzabeth Villaseñor garantizó que estas fechas no tendrán conflictos en ese tema. La alcaldesa interina dijo que el municipio actualmente cuenta con 13 unidades propias y que dispondrán de vehículos de otras áreas para evitar la acumulación de basura durante los festejos navideños en el municipio. Nosotros ya tenemos implementado con nuestra dirección de aseo público esas unidades que vamos a dar ahora sí un refuerzo a todas las demás unidades que han estado o nos brindan también por parte de la empresa para que no exista esta problemática en esta fecha que aumenta el tonelaje de residuos sólidos. Villaseñor dijo que ante la queja del alcalde Sergio Chávez sobre el poco avance del CIAPA de la basura y que el tema no fue abordado en la última reunión de alcaldes en el IMEPLAN, se continúa trabajando en la mesa ya que es una prioridad para los municipios implicados. Precisamente tenemos todos nosotros a la disponibilidad y disposición para seguir impulsando las acciones y esas políticas públicas que nos dejó nuestro anterior presidente municipal Ricardo Santillán y en el tema específico de IMEPLAN se seguirá con toda la voluntad para sacar este tema que es prioritario para los ciudadanos del salto. La Edil pidió a los saltences respetar los días de paso de camiones recolectores de la basura y no sacarla a la calle cuando no es su día. Así se puede evitar la acumulación y que las bolsas con desechos causen malos olores. También exhortó a la población a reportar si las unidades no cumplen con su derrotero en las cuentas oficiales del municipio. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López. ¡Gracias!